¡Oh, Planktoncito! ¡Mira qué lindo es nuestro bebé! ¡Oh, por favor! ¡Esa cosa ni siquiera es una calculadora gráfica, debilucho! ¡Vamos! ¿Cómo puedes mirar el pequeño teclado de nuestro bebé y decir que no es el más lindo? ¡Tengo el nombre perfecto para él! ¿Y bien? ¿No quieres saber el nombre? La verdad, no. Es Chip. Es el nombre de mi abuelo. ¡Mi bebé está caminando! ¿Nadie se llama caminar? ¡Esto es caminar! ¡Nadie se camina! ¡Haces como se hace, Messi! Actualizando. ¡Mi niño se está actualizando! ¡Ay! Ten cuidado, Chip. Esos monstruos son muy grandes. Sal de ese juego ahora mismo. ¡Chip! ¡Sal de ahí! ¡Ah! 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 Así que piensas que puedes hacer todo lo que quieras porque ya eres adolescente? Solo espera a que le diga a tu padre. Entonces, ¿cómo fue tu charla con Chip? ¡Oh! Fue genial. Es un buen chico. Sí lo es. ¿Dónde... ¿Dónde está? ¡Oh! Él huyó de casa. ¿Qué? ¿Por qué mi bebé huiría? Porque se lo dije yo. ¡Ah! 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 ¡Karen! ¡Bombón! ¡Seamos razonables! Encuentra a nuestro hijo y tráelo a casa ahora mismo. ¡O no te molestes en volver! ¡Miren, chicos! ¡Nos conseguí un nuevo amigo! ¡No sé, amigo! ¡Es genial aquí! Solo hay una cosa. Si quieres entrar al grupo, vamos a necesitar tus partes. ¡Ah! 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 ¡No! Vamos, chicos. No seas así. ¡Ya todos lo hicimos! ¡Ah! ¡Atrápenlo! ¡Ah! ¡Alejense de mí, hijo! ¡Padre! ¡Dejen a mi padre en paz! ¡Su primera palabra fue padre! ¡No puedo esperar para ver la cara de Karen! ¡No! ¡El delicioso horror! ¡No! ¡Cuidado, Karen! ¡No queremos que Chip descubra que lo espiamos en su primer día de trabajo! ¡Saloso! ¡Ese es mi hijo!